La evaluación es un elemento esencial a la hora de poder establecer si las políticas o las medidas que estamos implementando son las correctas. El aporte de la evaluación a la lucha contra el cambio climático viene por el lado de intentar aprender de lo que estamos haciendo para saber en qué medida podemos mejorarlos para lograr o mitigar las consecuencias negativas del cambio climático o intentar revertir alguno de sus efectos. Tener como herramienta estas políticas de monitoreo y evaluación de nuestras acciones va a permitir que verdaderamente sepamos qué dirección estamos tomando, si las acciones que estamos haciendo son las indicadas, si nuestros recursos son los indicados o necesitamos recursos adicionales a los que nosotros estamos hoy recibiendo. Tenemos un reto importante que es este, diseñar un mecanismo potente que nos permita monitorear cómo estamos avanzando y caminando en materia de cambio climático. Por ejemplo, el trabajar y el tratar de favorecer la movilidad eléctrica en particular en el transporte colectivo, para la ciudadanía en general podría ser un cambio relevante en el servicio de movilidad urbana, pensando en movilidad eléctrica. Creo que ahí se podría dar un cambio bien lindo en la sociedad. Paraguay es el octavo país de mayor vulnerabilidad a nivel regional. Contamos con un plan nacional de cambio climático, pero los gobiernos locales aún necesitan del apoyo de nuestro sector público central para hacer efectivas las acciones de cambio climático. Creo que estamos hoy en un trabajo fuerte con varias instituciones ya asumiendo esta responsabilidad de qué medidas deberíamos tomar a nivel país para poder hacer frente a los efectos negativos que se pueden presentar. Necesitamos monitorear y evaluar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, nuestras políticas de mitigación, de adaptación, el apoyo que estamos recibiendo y así también generar un espacio de lecciones aprendidas. Todo se sintetiza y se reduce al poder aprender de lo que hacemos. Los efectos quizás los veamos dentro de mucho tiempo, pero las medidas para minimizarlas tenemos que tomarlas hoy.